Va a salir tranquilamente desde el fondo, Mauro Goicochea con largo pelotazo, la pierna derecha, la pelota va a ser buscada por el color Romero que va arriba con Barco, quien gana, la palomita ahora es de Lewis, se la va llevando Nico Gunsch, filtra para que vaya y vaya y siempre va Rivero, pero antes Matías Fraccia, despeja y ahora el cabezazo de Cabrera, Cabrera para Bernal, Bernal la cruza, casi intercepta Monseguilio, pero no, y sale para Soria, Soria arranca por adentro, se manda, dudó y casi pierde la pelota, salió disparada y ahora va a ser de Jean Paoli, Jean Paoli para Bernal, Bernal de Zurda, la levanta contra la izquierda para Gunsch, de primera para Duarte, Duarte arranca, Duarte busca encarar, salió para Gunsch, traba con todo, saca a Ferreira, salió la pelota, rebotada, valiente, la tiró al medio, ¡está! ¡Oh, oh, 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 Guerrero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Defensor Sporting! ¡Metió el Guerrero y Guerrero! ¡Define sobre el final en esta noche! ¡Remonta, abuelo, Defensor! Señoras y señores, amigos y amigas, Defensor da el paso casi que definitivo a las semifinales de la Copa Uruguay, ganó no hacer el Clásico. ¡Tres a cero! Si no lo sentís, no lo entendés. Y todo al revés a lo que había sido un partido bien jugado pero con pocas emociones al final, tremendamente emotivo. Un gol cualitativamente feo pero vale la clasificación. Mucha emoción acá en el Francini por el gol de Guerrero. Una serie de rebotes en el área, derivan la pelota en el juvenil y termina invocando. Colocando a Mauro Goicochea se queda por ahora a falta de cinco por los descuentos por la clasificación del Violeta. La locura en el festejo de Ceba Guerrero que se sacó la camiseta. A gritarlo contra el alambrado amarilla para él. Acaba de adicionar cuatro minutos más la alegría de los hinchas. La corrida de una alcanza, pelotas de arco a arco para ir a abrazarse en el tumulto del jugador y defensor Sporting. Para darle la victoria, uno a cero en esta Copa Uruguay y meterse en semifinales.